Hola que tal, somos sus amigos de banda Los Sebastianes y este saludo va para Wow, la revista Fierro Papá, uy, uy, uy. Nos sentimos bendecidos de estar felices, este es la primera vez que nos nominan y la verdad que estamos muy muy contentos, esperamos esta noche llevarnos en el premio de la banda. Se lo dedicamos a Dios, a nuestra familia y a todo nuestro público, que la verdad pues que todos ellos hacen que banda Sebastianes estemos donde estemos. Estamos ahorita grabando lo que es el disco 2020 para toda mi gente, para que lo espere muy pronto porque va a estar impresionante, un disco muy completo, también tenemos el nuevo sencillo que se llama Nosotros No Quedamos, estamos trabajando arduamente para recibir todo el apoyo de ustedes. Colaboración del Año Regional Mexicano con su tema, Un Año, vamos a darle la bienvenida, siglos por acá por favor, que les tengo que entregar el premio, no sé si me oyeron, pero acabaron de ganar un premio, lo nuestro, estamos en live. Hola, hola, muchísimas gracias por esto, este premio va primeramente para Dios, para nuestra familia, y para todo el público que siempre nos ha perdido a otras de estos años de temas de los Double HBO's, para México, para nuestro país, querido, para nuestros Estados Unidos, Sinaloa, y bueno, quiero comentar un gran mensaje a toda la gente, y también a Sol Plata, que siempre está respaldándonos a todos nosotros, les agradecemos de todo por eso, muchas gracias. Gracias, Juan Nostro México, primera vez premio de nuestro, primer premio, esperemos que el siguiente año siga otro, gracias. ¿Cuál creen que fue la patadita de la buena suerte para llevarse el premio? Yo pienso que, primeramente, Dios, y también nuestra empresa de disquera Universal Music, y sobre todo, como dice por acá, me concluyeron, parte del tema, que siempre nos ha apoyado, nunca nos ha llegado la mano, y esperamos que todos sea igual, les prometemos que vamos a seguir trabajando, haciendo buena música para tener el gusto de todos ustedes, y también se va a tener atraído a aportar algo muy bueno para este proyecto, y también tenemos mucho más. ¿A quién le dedican este premio? Como les dijimos, les dedicamos plenamente a Dios, a nuestra familia, a nuestros fans, a todo México, que esperemos que, pues, ¿qué le puedo decir? México está pasando por algo terrible, pero esperemos que, buenas noticias de estas, a partir de ya, lleguen a México.